¿Qué tal? Buenas noches, bueno pues aquí la fiesta ha estado muy muy bien, nos agradó mucho, el lugar está muy padre, no había yo venido, es un lugar muy bonito, la comida estuvo excelente, es muy rico, me gusta que la familia se haya unido, hay mucha familia que viene de fuera, que bueno que hayan asistido a la fiesta y muchas felicidades para mi prima, la quinceañera Aislin, muchas felicidades hija, síguela pasando muy bien y esperemos que le eches muchas ganas en la vida.